Antecedentes ¿Problema? El efecto de la campaña solo duró unas semanas. El brief. Dada la escasa efectividad que han tenido las campañas de concienciación dirigidas a todos los ciudadanos, se decide cambiar de estrategia y dirigirnos exclusivamente a los dueños de los perros que no recogen las cacas. Solución, el marketing directo de toda la vida. Lo único que necesitábamos eran cajas de cartón, bolsas de plástico como las de conservar alimentos y 20 voluntarios. Hola, ¿qué tal? Es que me gusta mucho tu perro. ¿Cómo se llama? Se llama Boni. Anda. Hola. Lo único que tuvimos que hacer fue mirar en el censo de mascotas del ayuntamiento. Hola. En total, 147 envíos. Y como todo marketing directo, el regalo siempre va acompañado de un mensaje. En este caso, el aviso de que la próxima vez podría suponer una multa de 30 a 300 euros. Resultados. Un 70% menos de cacas según el ayuntamiento. Aunque lo que no sabemos es si fue por las multas o por las cacas.